Aquí saludando Vamos de paseito Vamos a ir a viajar Bueno, a putear también Vamos a ir a putear y luego nos vamos a ir a grabar A viajar Ella es Dani Fashion Hola Dani Fashion Hola Dani Fashion Ella es Carla Ella es Luna Fashion Y yo soy la zorra Lunita la zunguita Y yo soy la zorra Vea yo me he creado un poquito Venga a los grabadores Voltero Veo mis amores Como salía pa culiado Y corre y corre Chao bebés Vanta Bapol Raim Men Lutra